María Eugenia Rosselló presentó un proyecto de ley que busca crear una canasta de productos de higiene menstrual para personas que sean beneficiarias de la tarjeta Uruguay Social, proyecto que propone que las mujeres que vivan en hogares con vulnerabilidad social reciban una partida de dinero justamente para poder comprar todos estos productos y se calcula que llegaría a unas 134.700 mujeres que están justamente en esta situación, están en comisión de diputados analizando el proyecto y recibimos aquí a la diputada María Eugenia Rosselló, muchísimas gracias por venir. Gracias a ustedes por la invitación. Hablábamos hace un tiempo cuando te recibimos sobre este tema, que era una de las ideas que tenías, bueno ahora ya está mucho más avanzada, hablamos de muchas mujeres también, ¿cuál es la situación en la diaria para estas mujeres que no acceden a estos productos? Y la situación en la diaria es justamente tener que recurrir a otros elementos que no son de adecuada higiene, como por ejemplo trapos, esponjas, pedazos de colchón, que eso justamente lo que ocasiona muchas veces es que le provocan infecciones, ¿verdad? Infecciones del tracto urinario y demás problemas en la zona vaginal que puede provocar hasta la esterilidad. Este proyecto lo que busca es visibilizar esa situación que atraviesan muchas mujeres del mundo y de Uruguay por supuesto, y justamente las más vulnerables a quienes apunta este proyecto son las más afectadas porque no tienen la posibilidad económica de poder acceder a estos productos. Entonces con el proyecto lo que buscamos es hacer foco a esas mujeres para que mediante una partida dineraria la cual se va a debitar de la tarjeta Uruguay Social, puedan comprar esos productos en cualquier comercio de su barrio, en todo el país. Una diputada de la coalición, estamos hablando de Cabildo Abierto, Inés Moncillo, sobre este tema dijo, es nefasta la canasta menstrual, dejen de legislar para la tribuna, con ese proyecto se continúa la victimización de la mujer. Yo estoy totalmente en contra de ese tuit y también respondiéndole a la diputada, yo creo que es de un profundo desapego social, me sorprende que una representante nacional siendo mujer además haga ese tipo de comentarios, creo que además no es empática y no es solidaria con su propio género, es una realidad, no es mentira y no estamos trabajando para la tribuna, al contrario, todo lo contrario, cuando asumimos esta responsabilidad el 15 de febrero siempre dijimos que vamos a trabajar por los más vulnerables y es a eso a lo que nos estamos abocando ahora. El Estado tiene que velar para que todas las mujeres tengan las mismas posibilidades sin distinción de clase social. Y también hay una cuestión que va de la mano de la educación, hay que educar para prevenir, hay muchas cuestiones en torno a lo que es la menstruación, hay muchos tabúes, hay muchas niñas o adolescentes que cuando comienzan con su periodo menstrual por miedo a contarle a sus padres, se esconden, se encierran, hay un gran problema en torno a eso y bueno, nosotros queremos con el proyecto además poder hacer ese cambio cultural que es necesario en Uruguay. Y dado que la coalición la integra Moncillo y usted y gente que está más cerca de Moncillo y de usted otros, ¿cómo es el panorama que ha podido hablar con gente de los partidos? Entonces, ¿hay más un ambiente para aprobarlo o para rechazarlo? No, hay un ambiente para aprobarlo, hay muy buen ambiente. Yo te diría que a nivel de todo el sistema político he tenido muy buenas respuestas, muy buen apoyo de todas las legisladoras y legisladores de ya sea el Frente Amplio, del Partido Nacional, del Partido Colorado por supuesto y de Cabildo Abierto. La legisladora, yo siempre digo que mi despacho es de puertas abiertas, estamos inclusive en el mismo piso, en el cuarto piso, se fue encantada cuando quiera venir a mi despacho y charlamos acerca del proyecto y le cuento para que entienda cuál es la situación. Ella manifestaba el uso de trapos para poder lavarlo o telas. Yo creo que volver a la edad de piedra no es la solución, todo lo contrario, creo que todas las mujeres merecen tener las mismas posibilidades y eso es a lo que hacemos foco en el proyecto. Para ir a trabajar, por ejemplo, se complica con la otra situación, ¿no? Por supuesto. Estudiar. Estudiar, participar de la vida social. De hecho, en la exposición de motivos del proyecto señalás que hay informes del Banco Mundial que tienen estimado que a nivel global se pierden entre 10 y el 20% de las clases por esa razón. Es que es así, es así. Es una realidad. Las niñas no van a la escuela porque no tienen los productos de higiene y se ensucian, se manchan y tienen vergüenza de ir a la escuela. Muchas veces hay docentes que me han escrito que son ellos los que se encargan de hacer una vaquita entre ellos y poder comprar esos productos a sus alumnos para que se dan cuenta de la situación y son los docentes los que se tienen que ocupar de esa situación. ¿Hay una estimación de cuánto gastan las mujeres al año? Sí. Más o menos gastamos entre unos 3.500, 4.000 pesos por año. Contemplando todos los productos, ¿verdad? Desde toallitas de higiene menstrual, tampones, copitas menstruales. ¿Y eso es lo que... ese es el monto que... No, nosotros el estimativo que tenemos para el proyecto es de 1.300 a 1.500 pesos por año por mujer menstruante, por persona menstruante que integre cada núcleo familiar de esos hogares que nosotros mencionamos en el proyecto. ¿Persona menstruante incluye también personas trans? Claro, por eso se llama persona menstruante, porque hay mujeres que deciden ser hombres porque hay una ley que los incluye, que es la ley de identidad de género, que si hay una mujer que quiere ser hombre y decide no armonizarse o no puede por cuestiones biológicas, vas a ir menstruando. Entonces el proyecto incluye a esas mujeres y a las otras. Bien, ¿esto de qué compone la canasta? ¿El valor es 1.500 pesos? ¿Pero qué tiene? Es una partida dineraria de 1.500 pesos. Lo que pasa es que el proyecto es canasta, pero no es que sea una canasta física. Es una partida dineraria que se va a incluir en la tarjeta Uruguay Social para que mediante un código, que eso lo va a implementar el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Desarrollo Social, puedan adquirir esos productos. Van a ser codificados para que solo puedan adquirir esos productos, ¿verdad? Pero, ¿cómo se calculó, digamos, que termine siendo ese monto? Y nosotros hicimos un cálculo, fuimos a los supermercados donde más o menos estas personas podrían adquirir estos productos, hicimos un estimativo de costos, solo contemplamos las toallitas de higiene menstrual, porque eso baja bastante el costo. En una primera instancia nosotros habíamos hablado de incluir los tampones también, pero los tampones no solamente que acrecentaban un poquito el valor anual, sino que además también supone una educación previa de su utilización, entonces para prevenir otras cuestiones decidimos solamente que sea una partida para las toallas de higiene menstrual y eso bajó notablemente el costo. Y en el costo que te pase de 1.200, 1.500 pesos, están incluidas los 22 productos que se requieren para pasar la menstruación todos los meses, ¿verdad? Y nunca, o se pensó, quizás descartó, articularlo con mutualistas para que las mujeres puedan retirar de ahí, por ejemplo, que haya un convenio en ese sentido. Sí, eso es una buena idea, también se había pensado que los liceos entreguen las toallas de higiene menstrual, pero son cuestiones de logística y de implementación que requieren no solamente recursos, sino una logística muy especial, que bueno, que hay que trabajar bastante en eso. ¿Los recursos de dónde saldrían todos? ¿Los recursos de la partida dineraria del Ministerio de Desarrollo Social? ¿Por un monto total de...? Y mirá, son 134.780 mujeres, personas menstruantes, que son a 1.300 pesos, son menos de 4 millones de dólares por año. ¿En la cara de... eso está contemplado ya en el presupuesto? Sí, nosotros nos reunimos con el Ministro de Desarrollo Social cuando presentamos el proyecto en el mes de junio y él estuvo conforme con el proyecto y a fin a poder aplicarlo, así que sí. No, en la composición de la canasta y en estos costos estaba estimado también o incluido analgésicos para las mujeres que atraviesan la menstruación con dolores fuertes que también son... Sí, eso es algo que nos tengo en el proyecto inicial, pero se puede incluir, ahora está en Comisión de Especial de Población, se pueden hacer modificaciones, agregar inclusive cuestiones como la que tú estás planteando que está muy bien, se puede incluir que si en el caso de que una mujer padezca de dolores y tenga menstruaciones muy largas, de más de una semana, que el médico que certifique y puedan adquirir más productos, por lo tanto se le tiene que adquirir una partida un poquito más extensa. De todos modos en el proyecto no está establecido los costos, cuántos serían los montos, o sea que eso puede ser modificado a través del Ejecutivo una vez que el proyecto esté implementado. Exactamente, exactamente. ¿Y qué está pasando en el mundo con esta situación? Porque hay algunos, incluso en algunos países, tengo entendido que esto se extiende a todas las mujeres, no solo a las que ustedes pensaron, digamos a ese grupo que ustedes pensaron. ¿Cómo está evolucionando esto a nivel internacional? Y a nivel internacional, fantástico, porque hay países como Escocia que los entrega gratis a todas las mujeres, en Nueva Zelanda se entregan en los liceos a las adolescentes, se entregan las toallas de género menstrual, en Perú se aprobó una ley en el mes de julio de este año, que va del mismo tono que en nuestro proyecto, en Chile, en Argentina, se está hablando a nivel mundial este tema, hay un gran tema como es la feminización de la pobreza y la pobreza menstrual, que se ve que es una realidad que afecta a las mujeres, las mujeres a nivel mundial somos las más pobres, y eso es lo que nos afecta justamente, somos las más pobres, porque en Uruguay sucede, la brecha salarial de hombres y mujeres es bastante diferente, hay casi un 26%, cada mil pesos que recibe un hombre, 740 recibe una mujer, y además de eso, sumarle el costo mensual de tener que comprar estos productos, por una cuestión biológica, obviamente, tener que todos los meses recurrir a la compra de estos productos supone otra desigualdad. Entonces, eso es una realidad que está a nivel global, también hay una realidad del IVA de estos productos, que es un IVA excesivo, están considerados como de perfumería, cuando son productos de necesidad básica, por lo tanto, es inentendible cómo pueden tener tanto IVA, y eso encarece el costo de cada producto, y es una realidad que todas las mujeres que menstruamos todos los meses tenemos que pagar más por estos productos, siendo que los tenemos que usar todos los meses sí o sí. O sea que a eso vamos también, el proyecto creo que es el puntapié inicial para poder empezar ese debate en Uruguay. ¿Propuso bajar el IVA a estos productos? ¿Cómo? ¿También propuso bajar el IVA a estos productos? No, bueno, pero se está hablando. El año pasado lo presentó Cristina Lustenberg en la campaña electoral, me pareció muy buena idea. Yo creo que Uruguay todavía, no sé si está preparado para eso, pero es algo a lo cual tenemos que empezar a debatir y poder llegar a un acuerdo para que tengan los precios que correspondan, ¿verdad? Porque esa es otra desigualdad de todas las mujeres. No, ¿cuál es el estado parlamentario en este momento? El proyecto obviamente ya ingresó, pero está discutiéndose en comisión actualmente. Está en comisión especial de población, se está discutiendo allí, se van a hacer los contactos con las autoridades correspondientes y bueno, la idea es que se pueda aprobar antes del fin de año. Tiene que pasar al pleno, ¿verdad? ¿Eso ya ha sido discutido con la coordinación de las bancadas o es una expectativa? Es una expectativa mía, estoy en permanente contacto con el presidente de la comisión, que es Álvaro Viviano, y él se ha comprometido con el tema, igual que la vicepresidenta Beatriz Agimón, así que estoy muy esperanzada de que así sea. En un momento de la entrevista dijo que también haya recibido apoyo de gente de Cabildo Abierto. Sí. ¿De quién, por ejemplo? Martín Sodano. Ajá. Así que la bancada de Cabildo Abierto está dividida, entonces. Y a veces en los proyectos se pueden dar esas opiniones distintas. Es totalmente legítimo. Mi bancada está alineada conmigo, que es lo importante. El proyecto ha tenido la firma de legisladores varones, así que creo que también eso es un avance. Hoy, al arranque de CES, sigue siendo un tema tabú. ¿Cómo fue tratarlo? ¿Con qué te encontraste? Mirá, yo pensé que iba a ser más difícil, pero no. Al principio, cuando lo traté en mi bancada, por supuesto, al principio me hacían preguntas, tenían dudas, por supuesto, porque somos mayoría hombres, pero no, la verdad, muy bien. Con muy buena receptividad y con mucho apoyo, que eso también. Este proyecto sirvió para eso, para poder hablar de la menstruación, como es, y no estar diciendo, utilizando palabras que no son para poder decir cómo nos sentimos las mujeres todos los meses. Y del lado del Mides, porque más allá de la argumentación que es lógica del proyecto, 4 millones de dólares en estas circunstancias no es poco dinero. Y bueno, eso lo tendrá que decir el Mides, ya te digo. El Ministro, cuando nos reunimos con él, nos dio todo su apoyo, así que estamos convencidos de que... Van a conseguir los recursos. Exacto. María Eugenia Rosselló, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes, a las órdenes. A las órdenes, muchas gracias.